Hablemos de mi gente, de J Balvin, quien arrasa en la industria de la música mundial. Y ahora, mucho más, después de que se unió con Billion C y está participada cantando con el hombre del negocio, socio. Ahora viene Morro, una agrupación paisa experta en parodias. Esta agrupación toma el tema de Balvin para despertar sonrisas. Perfecto, a esta hora de la mañana con mi gente parrandera. Vamos a decir buenos días, Colombia, con una sonrisa por delante. Y en los pies, la parranda es pa' todo el mundo, así que nos vamos es a mover. Toda la gente se mueve, eso es parranda lo que viene. Y todos rumiando mantienen, solo registro popular y parranda aquí. Toda la gente se mueve, eso es parranda lo que viene.